Se realiza limpieza y desbroce en UPC Macará. Ante el pedido del mayor Denis Novillo, jefe de la policía, hacia el alcalde de Macará, señor Francisco Azuero, para la realización de la limpieza y desbroce de las jardinerías de la unidad policial, el día de hoy en horas de la mañana, personal del Gimas se trasladó hacia las instalaciones para realizar estos trabajos. El mayor Denis Novillo agradece al señor alcalde por la ayuda prestada y su compromiso de seguir coordinando con el personal a su mando. Un saludo muy fraterno a nuestro alcalde Francisco Azuero, que gentilmente dentro de las conversaciones que ya tuvimos a inicios de semana, dentro de las estrategias y los lineamientos nos hemos comprometido a velar por la seguridad ciudadana en orden público, siempre con el auspicio, siempre con el beneplácito de la alcaldía. Entonces ahora gentilmente nos han colaborado con el arreglo ornamental de nuestra unidad policial. Entonces nuestro agradecimiento eterno, tanto para el señor alcalde como para la ciudadanía. Dentro de las directrices y dentro de las estrategias implementadas, hemos puesto las motocicletas en puntos estratégicos, dando presencia policial para reducir la oportunidad a la delincuencia para que haga actos ajenos a la ley y a la norma.